Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 39 o sura 39, Los Tropeles. Revelada en la Meca en el Período Medio, consta de setenta y cinco aleyas o versos. En el nombre de Allah, cremente, misericordioso. Esta es la revelación del libro, el Corán, que dimana de Allah, poderoso, sabio. Ciertamente, te hemos revelado el libro, oh Muhammad, con la verdad. Adora a Allah, rindiéndole culto sincero. ¿Acaso no se le debe rendir a Allah el culto sincero? Aquellos que toman a otros como protectores y objetos de adoración fuera de él, dicen, sólo les adoramos para que nos acerquen a Allah e intercedan por nosotros. Allah juzgará entre ellos y los creyentes acerca de lo que discrepan, la unicidad divina y la idolatría. En verdad, Allah no guía a quien es mentiroso e incrédulo. Si Allah hubiese querido tomar a alguien como hijo, hubiera elegido a quien quisiese, de entre su creación, dándole el grado de hijo sin necesidad de compañera alguna para engendrarlo. Glorificado sea. Él es Allah, único, victorioso. Creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Hizo que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente, y sometió el sol y la luna, haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado, hasta que llegue el día del juicio. ¿Acaso Él no es poderoso, absorvedor? Él os creó a partir de un solo ser, Adán, luego de Él a su esposa, Eva. Y os agració, con cuatro parejas de reces que conforman el ganado, del ovino dos, oveja y carnero, del cabrío dos, cabra y macho cabrío, de los camélidos dos, camella y camello, y del bovino dos, vaca y toro. Os creó en los vientres de vuestras madres en sucesivos períodos, y en tres tinieblas, el vientre, el útero y la placenta. Aquel que os sometió todas las cosas para vuestro beneficio es Allah, vuestro Señor. Él posee la soberanía real en esta vida y en la otra. Si no creéis, sabed que Alá prescinde de vosotros, y ello no le perjudica en nada, y que no le agrada la incredulidad de sus siervos. Y si sois agradecidos creyendo en su unicidad, le complacerá. Y sabed que nadie cargará con los pecados ajenos. Luego compareceréis ante vuestro Señor, y Él os informará sobre lo que hubisteis realizado. Él bien sabe cuánto hay en los corazones. Cuando al hombre le acontece una desgracia, invoca a su Señor y se vuelve a Él pidiéndole que le auxilie. Luego, cuando Él le concede una gracia, olvida por qué le había invocado antes, como si no le hubiese sucedido ninguna desgracia, y atribuye copartícipes a Alá, descarriando a otros de su sendero. Dile, oh Mohammed, a quien se comporta de esta manera, disfruta un poco de tu incredulidad, pues ciertamente que en la otra vida te contarás entre los moradores del infierno. ¿Acaso tal incrédulo es como quien se prosterna e inclina en la oración, consagrándose a ella en la noche, ¿Está precavido de lo que le aguarda en la otra vida, y anhela la misericordia de su Señor? Dile, oh Mohammed, ¿Acaso son iguales quienes saben los preceptos de su Señor y los ponen en práctica, y quienes no saben? Y por cierto, que sólo reflexionan los dotados de intelecto. Diles, oh Mohammed, oh siervos creyentes, temed a vuestro Señor, y sabed que quienes obren bien en este mundo, recibirán una bella recompensa, y que la tierra de Alá es amplia, y si os impiden adorarlo, emigrad a otros territorios. Por cierto, que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes, será ilimitada. Diles, oh Mohammed, me ha sido ordenado adorar solamente a Alá, y rendirle culto sincero, y me ha sido ordenado que sea el primero en someterse a Él. Diles, en verdad yo temo, si desobedezco las órdenes de mi Señor, que me azote el castigo de un día terrible, el día del juicio. Diles, yo adoro a Alá solamente, y le rindo culto sincero. Adorad pues, oh incrédulos, lo que queráis en lugar de él. Por cierto que los desdichados serán quienes se pierdan a sí mismos con sus familias, el día de la resurrección, ingresando al infierno. ¿Acaso no es esta la mayor perdición? ¿Serán cubiertos, por encima y por debajo, por masas de fuego? Con esto atemoriza a Alá a sus siervos, oh siervos míos, temedme a mí, y apartado del pecado. Quienes se aparten del seductor, Satanás y de los ídolos, negándose a adorarle, y se vuelvan a Alá, serán albriciados, que tendrán una hermosa recompensa. Al-Brisia, oh Muhammad, a mis siervos, que escuchen los preceptos provenientes del Corán y del mensajero, y los pongan en práctica, que ingresarán al paraíso. Estos serán quienes hayan sido guiados por Alá, y quienes hayan reflexionado. ¿Acaso tú, oh Muhammad, podrás salvar guiando a quien Alá ha decretado que se cuente entre los moradores del infierno, o a aquel que sea condenado al fuego el día del juicio? Quienes teman a su Señor, morarán en la otra vida en habitaciones elevadas, y sobre ellos habrá otras habitaciones donde estarán quienes hayan alcanzado grados más elevados, todas construidas de oro y plata, en jardines donde correrán los ríos. Esta es la promesa de Alá. Y saber que Alá no falta a su promesa. ¿Acaso no has reparado, oh Muhammad, que Alá hace descender el agua del cielo, y luego hace que surja como manantiales en la tierra, y hace brotar con ella el agua? Cultivos de diversos colores, que después van secándose, y pueden ver que se tornan amarillentos, y finalmente se convierten en heno. En verdad, que en esto hay motivo de reflexión, para los dotados de intelecto. ¿Acaso aquel, a quien Alá abrió su corazón para que siga la guía y acepte el Islam, y él, por ello está colmado por la luz de su Señor, se puede equiparar con quien no cree? ¡Ay, pues! De quienes tienen el corazón endurecido y no aceptan el mensaje de Alá, el Corán, ciertamente ellos están en un evidente error. Alá ha revelado el mejor de los mensajes, el Corán, el cual es un libro armonioso, sin contradicciones, que reitera las exhortaciones y las historias. Su recitación hace erizar la piel de quienes temen a su Señor, pero luego, cuando recuerdan a Alá, ésta, la piel, y sus corazones, se apaciguan. Esta es la guía de Alá, con la que él encamina a quien quiere, y saber que para quien Alá decreta el desvío, no habrá quien, nadie, que lo pueda guiar. ¿Acaso aquel que se resguarda del terrible castigo del día de la resurrección, se equipara con quien no sigue la guía? Y por cierto, que a los iniquos se les dirá el día del juicio, sufrid el castigo por lo que obrasteis. Quienes les precedieron a los idólatras de la Meca, desmintieron a sus mensajeros, y fueron sorprendidos por el castigo, desde donde menos se lo esperaban. Alá les hizo sufrir la humillación en la vida mundanal, y el castigo de la otra vida será mayor, si lo supieran. Hemos expuesto en el Corán toda clase de ejemplos para que reflexionen. Este Corán ha sido revelado en idioma árabe, y sin contradicciones, para que puedan entenderle, y así, teman a Alá. Alá ejemplifica la idolatría con un hombre que tiene muchos amos asociados que discrepan entre sí, y al monoteísmo con un hombre sometido a un solo amo, que solo tiene un objetivo. ¿Acaso se asemejan? Glorificado sea Alá, no se equiparan, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Por cierto, que tú fallecerás, oh Mohammed, y ellos también fallecerán, pues nadie es inmortal. Y el día de la resurrección, oh hombres, discutiréis y pretenderéis excusaros frente a vuestro Señor. ¿Acaso existe alguien más inicuo que quien inventa mentiras sobre Alá y desmiente la verdad con la que fueron enviados los profetas cuando se les presenta? Por cierto, que el infierno será la morada de los incrédulos. Ciertamente, que quien os ha traído la verdad, el profeta Mohammed, y aquellos que creyeron en él y le siguieron son los piadosos. Ellos tendrán cuanto deseen junto a su Señor. Esta será la recompensa para los benefactores. Alá perdonará las faltas que hubieren cometido y le recompensará por las buenas obras que hayan realizado. ¿Acaso no es suficiente Alá como protector para su siervo Mohammed? pero ellos los idólatras intentan atemorizarte con sus ídolos a los cuales adoran en vez de él y saber que para quien Alá ha decretado el desvío nadie lo podrá guiar y para quien Alá decretó que siguiera la guía no habrá nadie que lo pueda desviar. Por cierto que Alá es poderoso para decretar lo que le place y se venga de quienes le desobedecen. Y si les preguntas oh Mohammed a los idólatras ¿Quién creó los cielos y la tierra? Te responderán Alá. Diles ¿Acaso no observáis que aquello que invocáis en vez de Alá carece de poder? Si Alá quisiera azotarme con algún daño ¿Acaso ellos vuestros ídolos me librarían de él? ¿O si deseara cubrirme con su misericordia ¿podrían ellos impedirlo? Diles oh Mohammed me es suficiente con Alá quienes confíen verdaderamente en Alá que se encomienden a él Diles oh pueblo mío obrad como queráis que yo obraré acorde a lo que me ha sido revelado ya sabréis a quien le corresponde el castigo humillante en esta vida y quien recibirá un castigo eterno en la otra oh Mohammed por cierto que te revelamos el libro con la verdad para que se lo transmitas a los hombres quien siga la guía lo hará en beneficio propio y quien se desvíe luego de haberle llegado lo hará en detrimento propio sabe que tú no eres responsable por sus obras Alá toma las almas de los hombres en el momento de la muerte y durante el sueño las de quienes aún no les ha llegado su hora retiene aquellas de quienes decretó su muerte y devuelve las otras hasta que se cumpla el plazo prefijado para su muerte por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan diles oh mohammad como es que tomáis ídolos como intercesores ante Alá cuando ellos no pueden interceder por vosotros ni tampoco razonan diles Alá es quien autoriza toda intercesión a él pertenece el reino de los cielos y la tierra y por cierto que ante él compareceréis y cuando se menciona a Alá como única divinidad los corazones de los incrédulos sienten rechazo pero cuando se mencionan a otros ídolos en lugar de él entonces se alegran di oh Alá tú eres el creador de los cielos y de la tierra el conocedor de lo oculto y lo manifiesto y ciertamente tú juzgarás a tus siervos por lo que discreparon en sus creencias si los iniquos poseyeran todo cuanto hay en la tierra y otra cantidad semejante querrían entregarlo como rescate para salvarse del castigo el día de la resurrección pero Alá ya les mostrará lo que no se imaginan y se les mostrará las obras malas que cometieron y el castigo del que se burlaban lo rodeará cuando al hombre le sucede una desgracia nos invoca pero luego cuando le concedemos una gracia dice la gracia que se me ha concedido es porque me lo merecía pero en verdad esto es una prueba de Alá para evidenciar quienes son agradecidos y quienes no y la mayoría lo ignora así dijeron sus ancestros y no les beneficiaron en nada las riquezas que lograron cuando les sorprendió el castigo y les azotó el castigo por lo que cometieron y los iniquos de entre estos serán castigados por sus malas obras y no lo podrán evitar acaso no saben que Alá concede un abundante sustento a quien él quiere y se lo restringe a quien le place en verdad que en esto hay signos para los creyentes diles oh Mohammed a quienes transmitan mi mensaje que yo digo oh siervos míos vosotros que os habéis excedido cometiendo pecados en detrimento propio no desesperéis de la misericordia de Alá por cierto que Alá puede perdonar todos los pecados porque él es absolvedor misericordioso arrepentidos ante vuestro Señor y someteos a él antes de que os sorprenda el castigo y entonces no seáis socorridos y poned en práctica los preceptos que os han sido revelados en el Corán por vuestro Señor antes de que os llegue el castigo repentinamente sin que os deis cuenta precaveos de que os llegue el día del juicio y os lamentéis diciendo qué pena ahora estoy perdido por haber desobedecido las órdenes de Alá y realmente me contaba entre quienes se burlaban del castigo o digáis el día del juicio cómo desearía que Alá me hubiera guiado para contarme entre los piadosos o digáis cuando veáis el castigo si pudiera retornar a la vida mundanal entonces me contaría entre los benefactores pero Alá dirá ya se os presentaron mis signos evidentes en el Corán pero los desmentisteis os ensobervesisteis y fuisteis incrédulos el día de la resurrección verás oh Mohammed que los rostros de quienes desmintieron a Alá estarán ensombrecidos acaso no es el infierno la morada para los soberbios y Alá salvará a los piadosos y les concederá el triunfo ingresándoles al paraíso y no los alcanzará el castigo del cual se precavieron ni se entristecerán jamás Alá es el creador de todas las cosas y él es su amparador a él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra y el poder total sobre ellos y saber que quienes no creen en los signos de Alá son los perdedores diles oh Mohammed a los idólatras como pretendéis oh ignorantes que adore a vuestros ídolos en vez en vez de Alá por cierto que se te ha revelado oh Mohammed y también a los profetas que te precedieron que si atribuyes copartícipes a Alá tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores no obedezcas no obedezcas a los idólatras sino que adora sólo a Alá y sé de los agradecidos los idólatras no han valorado a Alá en su verdadera magnitud el día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño y los cielos estarán plegados en su diestra glorificado y enaltecido sea Alá él está por encima de lo que le atribuyen será soplada la trompeta por el ángel Israel y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán excepto quien Alá quiera luego será soplada por segunda vez la trompeta y todos resucitarán poniéndose de pie para ser juzgados entonces verán lo que Alá hará con ellos la tierra se iluminará con la luz de su señor el registro de las obras se expondrá y se hará comparecer a los profetas que serán preguntados acerca de la transmisión del mensaje y sobre quienes les creyeron y los testigos los ángeles la tierra y sus propias extremidades que darán testimonio de las obras realizadas y se juzgará entre los hombres con justicia y no serán oprimidos y será juzgada cada alma acorde a sus obras y él es quien mejor sabe cuánto hicieron los incrédulos serán arriados en tropeles hacia el infierno y cuando lleguen a él serán abiertas sus puertas y sus ángeles y sus ángeles guardianes les dirán acaso no se os presentaron mensajeros de entre vosotros que os transmitieron los signos de vuestro señor y os advirtieron sobre la comparecencia en este día el día del juicio responderán sí se los presentaron pero debido a que les desmentimos se cumplirá el designio de alá de castigar a los incrédulos se les dirá entrad por las puertas del infierno y moraréis allí eternamente que pésima morada para los soberbios pero quienes hayan temido a su señor serán conducidos al paraíso en tropeles y cuando lleguen a él serán abiertas sus puertas y sus ángeles guardianes les dirán vosotros estáis a salvo de todo pesar y castigo pues fuisteis correctos en la vida mundanal ingresad en él pues allí viviréis eternamente y exclamarán alabado sea alá quien cumplió su promesa y nos hizo heredar la tierra del paraíso y habitaremos donde queramos en él que excelente la recompensa de los que oraron el bien y verás oh mohamad a los ángeles alrededor del trono glorificando a su señor ciertamente el día del juicio se juzgará a la creación con total justicia y se exclamará alabado sea alá señor del universo consúltenos en la página www.islaminspanish.org comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del islam a la población hispana por medios audiovisuales que la paz de Dios sea con ustedes que la paz sea con ustedes sea con ustedes Gracias.